¿Te crees que no me doy cuenta cuando la miro y te miro? Del frío de tu mirada cuando te habla el oído ¿Cómo has tenido el coraje? Mira lo que has conseguido que me traicione una amiga y traicionara a tu amigo ¿Cómo poder explicarte lo que ha pasado conmigo? ¿Qué estoy sintiendo por alguien lo que jamás he sentido? Esto no es culpa de nadie, la vida me ha sorprendido Y hoy alguien supo escucharme como tú nunca has podido Ella está jugando contigo y conmigo Quiero explicarte lo que me ha ocurrido No quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo Entre ellos ya estaba todo perdido Lo que ella ha hecho se llama traición Esto no hubiera pasado Si yo lo hubiera sabido Quise contarte mil veces Pero jamás me has oído ¿Cómo podía imaginarme? Era mi amiga y tu amigo Si tú no lo has visto antes Fue porque no lo has querido Ella está jugando contigo y conmigo Me siento libre como nunca he sido No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo No es lo que piensas, no me has comprendido Lo que ella ha hecho se llama traición Por una vez en la vida Escucha lo que te digo No es a ella quien amo Esa persona es mi amigo En tu alma Ay, me has oído Y me ha descubierto Esa persona es mi amigo CC por Antarctica Films Argentina